MÁNDEZ COMPLACIÓN MÁNDEZ COMPLACIÓN MÁNDEZ COMPLACIÓN MÁNDEZ COMPLACIÓN Ahora que estáis sin límite de tiempo luchan Más de los límites, los de los límites, el cariño Y como capitán, el pueblo de la casa Mándanos técnicos y haciendo la relación Mándanos técnicos y congoblados Mándanos técnicos y haciendo la relación Mándanos técnicamente Mándanos técnicos y congoblados Gracias.